y vámonos ahora con con fátima molina fátima molina volverá a las telenovelas después de aquella polémica protagonista de de hay cómo se llamaba te acuerdas de mí te acuerdas de mí que fue muy polémica porque muchos decían que no tenía el físico para ser prota no la misma carmela armendar y su productora se inventó todo un chisme de discriminación y hay pobre mujer pero que no sé qué y ni así subió el rating pero en televisa pues eso no les importa no les importa que esa telenovela no tuvo éxito porque ahora le darán una nueva oportunidad nueva oportunidad nueva oportunidad y va a ser una oportunidad pues si ella qué culpa tiene de que si fue éxito fue fracaso acuérdate por ejemplo carla álvarez en su vida le volvieron a dar un protagónico en su vida después de mi querida chabela y así le podemos seguir muchas protagonistas que tuvieron sólo un protagónico y pero ya no tuvieron la confianza lo que pasaba con carla que estaba identificadísima como villana pues si eso sí y fátima no ahora fátima parece ser que va a ser la protagonista de lo que sería vida robada así se va a llamar esta historia ha tenido ya varias versiones una de ellas se llamó pita robada en el 91 yo estaba pequeñito pequeñito me acuerdo sí y la veía era vespertina era una telenovela vespertina y era con cintia cridbo y con erika buenfil y goiri y goiri y ahora fíjate nada más le van a poner a un galán que nunca hemos visto que tengamos años sin ver en la pantalla y que verdaderamente es increíble josé ron el sarcasmo que pues entonces va a ser éxito josé ron donde debemos alana y dinero y ahí es fátima molina una telenovela esta historia originalmente se llamaba ha llegado una intrusa y es una mujer que por lo que yo recuerdo recuerdo estudiaban en el mismo colegio en la que yo viera cintia cridbo la otra era ella que el inandere en este caso era cintia cridbo y erika buenfil la cintia la mandan a estudiar al internado y no la vuelven a ver o sea las familias de cuenta como como así de ya me olvidé se deshicieron de ella si haya que estudia y no la vuelven a ver y entonces cuando ya sale del internado internado que ya es adulta tiene que regresar a su casa como no hablan visto recientemente llegue en su lugar una intrusa en este caso será fátima molina en aquel momento era erika buenfil pero la otra no está muerta entonces la otra aparece tarde o temprano pues es la usurpadora sí sin ser gemelas es la usurpadora pero son gemelas aquí son muy diferentes las dos actrices en el asunto está misma en que la en que la suple llega seguramente la familia se encariña con ella realmente hay chiquillos hay que le dicen mamá como le va a decir mamás es una muchacha creen que viene del colegio ok dice adrizaur y que ya parenle con el josé a ron en palaga si se parece se parece a perla la novela que hizo silvia navarro viva jesús viva alex y viva el producer y viva en los faranduleros dice normandrea y viva viva tomasito puesto podemos continuar no puedo contigo jesús a veces no puedo podemos continuar alex mirirena pérez que no fue esa perla remex de perla negra dice eric entre los hay no sé de qué hablamos yo sigo pensando en el productor y lo que dijo que la vista que viene sensar y también es malvado dice camilo si la novela de gente la hacen desde las entrañas de televisa son capaces de poner a gabriel soto de protagónico imagina de vicente este rubio con cuadritos y el lugar de doña el lugar de doña coquita angelic boyer ándale si van a tener que poner de seguro a alguien muy este van a ver muy sofisticada no como doña cookie que está en el hospital doña y si pobre doña coquita que está deprimida por lo de pero lo operaron no te operan por una depresión tuvo al grano si lo operaron pues que los pobres hijos pasan de un hospital a otro sobre todo el cuando vienen las mayor males se dejan venir muchas veces